El party comenzó Ya la roma se prendí, se empezó a sentir calor Yo pendiente de algo y de pronto soy mujer Se me vino a aparecer, juro la quiero tener No se como voy a hacer, pero esta noche quiero comerla y se Que me busca de placer, y solito al parecer La manera de perder, porque esta noche Quiero hacer travesuras, y cumplir sus locuras Mientras duerme la luna, la haré mi mujer La noche es oportuna, y como usted ninguna Ya no lo dudes mas, y empieza a te amover Oiga mamacita, no hace falta una cita Para así demostrarle todo lo que necesita Su cara, su cuerpo, sin comparación Me tiene al borde de perder la razón No lo dudes señorita, mira que es su carita Me pida gritos, que le coma esa boquita Para que se complique en negar la pasión Una cosa lleva a la otra y termina en mi habitación Desde que yo no la paro de mirar No le daré importancia, pero sé Que en la busca de placer Y solita al parecer La manera de perder, porque esta noche Quiero hacer travesuras, y cumplir sus locuras Mientras duerme la luna, la haré mi mujer La noche es oportuna, y como usted ninguna Ya no lo dudes mas, y empieza a te amover Empieza a te mover corazón, demuestrame lo que tienes Y báilame sin control, ya me tienes down Tu perfume wow, y esos ojos tuyos me tienen flechao Soy atrevito, con todo lo que te pito Pero también lo quieres y por eso te lo digo Si te gusta escondido, dice que soy tu amigo Y si te vas conmigo, le echamos la culpa al vino Suelta, suelta No pienses mas mujer, no hay nada que perder No hay nada que temer E-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh La noche es oportuna y como usted ninguna Ya no lo dudes más y empiezate a mover